Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, te voy a traer un mazo que ahora mismo se está viendo muy poquito mazo de venganza, de vampírico, con Vania, la princesa nocturna y lo típico, la Belfagor para bajarte la vida a 10 emeralda para derramoval y pegar a la cara, la gemeral oscura para pegar a la cara esta versión intenta ser un poquito mejor contra mazo basado en criaturas, por ejemplo contra la hada con la mano del archidemonio, una limpieza de 3, contra imperial también puede estar muy bien esa limpieza de 3, de 3, y nada vamos a jugar el mazo a ver si se da bien o si nos atrevemos, vamos a echar unas partiditas vale, estamos aquí un campeón de la copa de hombre está últimamente el lader petado de hadas nos quitamos esto, nos quedamos el goblin Belfagor puede estar muy bien es cierto que bajarte la vida a 10 contra un mazo agresivo no es lo mejor del mundo pero su mazo, a menos que sea cualestal agro, lo puede hacer a un suicidio básicamente, pero si es una especie de mirror range, Belfagor tampoco me va a dar, no va a ser tan mala luego además con la sparchia me voy a procurar, así que igual, no está mal, no está mal nos conformamos, no me juegas nada, yo no tengo turno 2 o simplemente le digo tampoco os preocupéis, este no es un mazo agro si tenéis algún turno en blanco no significa que vais a perder la partida a ver, si curváis todos los turnos es mejor no se resiente tanto como otros mazos agro yo creo que el vampiro de venganza es más bien un mazo en mi range entonces, simplemente tenemos un estado removable si me he dejado un 2-2 ahora se lo mataré ya está no me baja nada bueno, pues voy a robar algo porque dos turnos ya sin hacer nada así es muy malo ahora puedo jugar dobleada un bicho de costa de ayunada un bicho de costa 3 hago un hechicillo yo voy a jugar Belfagor no tengo respuesta, así mi mano es mala necesito mano activar venganza ahora mismo no es que sea una prioridad pero es que la mano es muy mala esto cuando me empiezo a llevar la mesa de uno a uno las cadenas son bastante malas no vuelvo a bajar el amuleto bueno, pues muchacho ha tenido una mano muy mala esto no lo hagáis nunca no os rindáis en turno 3 o 4 porque aunque tengáis una mano muy mala yo como rival tampoco es que tuviese una mano brutal tener un poquito de paciencia que se ve que estaría enfadado por lo que sea y se ha rendido pues nada, vamos a echarlo vale, un dimensional vale, me voy a quedar esto porque realmente no lo quieres, ¿no? porque yo juego turno no lo quieras a ver, ahí voy a jugar un 2-2 en turno 2 y en mi turno 3 yo no quiero jugar las cadenas costizoras pero es cierto que puede matar en turno 3 y en turno 4 esto más otro costado pues tal cual ya vamos a hacerlo no pensando como para tirar en turno 2 pero vas pensando en para tirarla en turno 4 para morar va a foment luego lobo brutal y ya está por ejemplo, turno 4 doble cadenas costizoras eso ya se me gusta más o va a foment cadenas se ha metido el perfecto pesado yo me pesa la cara todo tengo mucho manual al entrarme la mano del archidemonio es que es mucho más tranquilo porque puedo limpiar una mesa y llegar a ver sus bichos pues mira, ahí empiezo pues va foment y depende de lo que entre interesante lo que pasa es que él ya tiene su evolución va a hacerle ya va, no me hace nada curioso bastante malo todas mis jugadas ¿no? hacerme daño me parece la mejor idea para tirarla a la venta si me lleva mucha mesa la mano del archidemonio veamos pues la espada china le limpio todo ¿no? que no me quiero curar esto es que es muy malo gastarlo tal cual doble removal sí, vamos a hacerlo así a ver si se over extiende y ya una mano del archidemonio solo solo recuperarse hasta la venaza tío vale si acá no me vendría muy bien no me gustan las pachinas que encima me curo al curarse es bueno pero quiero dañarme para sacar a Bania también también puedo sacar Bania y me activo la venganza y un 3-6-1-1-1 bastante malo por 6 pues sí eso no me resta en tiro la mano del archidemonio bueno ahora vamos a limpiar me sobrevive me sobrevive me ha jugado a Deus Ex eso es muy malo Deus Ex es bastante malo también me ha salto a Aret que contra dimensional puede ser bastante buena a Krabi no es lo mejor sino que si no es lo mejor o por 5 si es malo es malo es malo me ha sido malo me voy a volver a curar 20 noticias me ha sido malo es malo es malo me voy a volver a curar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? Tenemos doble general, ¿eh? Vamos a empezar a pegarle un daño bastante interesante ¿Sabes lo que yo decía? De la rampa Yo tengo uno 5 y el tengo uno 8 Aquí sí me voy a anotar Esto Aquí sí me voy a anotar yo Subaría las cuartas, ¿no? Está rampando mucho Mata cualquier cosa Madre mía, tío Pues nada Este hombre entiende este juego Vamos por esto Lo que no sé si me interesa ya tirarle esto para matarlo Pero el siguiente turno No, vamos a dejar así Porque siempre podemos amasar 6 y 3, 9 A ver, 6 y 5 debería ser difícil eliminar con el dragoncito ese Porque hace daño en arigua la carta de dragón en tu mano Tendrían que hacer 5 cartas de su mano dragón Y Lingwar no creo que le haya dado tiempo a jugarlo ya A ver, 5 para que el dragoncito, ya no me voy a dejar Ya no me voy a dejar 5 5 5 Y 6 5 5 Ahora justamente tenemos nueve de daño Creo que no puede jugar LingQuan todavía Vale, nada Saca a un bicho en guardia Vale, victoria Trae para el Chagar, hemos usado una como el normal y la otra no lo tiene Pero bueno mira, he robado todo lo bueno contra él Así que no me puedo quejar, vamos al Chagar Maestro Elfo Interesante Todo dimensional A ver si este no juega tan bien como el otro Vale, me voy a jugar, me la pienso crear La garra afilada, siendo primero, no me interesa Esto me gusta Ahora esto no, no esto no da Perfecto Esto luego me va a dar carta Contra dimensional no debes preocuparte por el Burst Porque Saphir es turno 10 Y los artefactos que tienen asalto Se los tienen que meter en el maz y sacarlos Esto no me preocupa demasiado Vamos a jugar esto Así que ahora simplemente jugaremos a la diabla de la telaraña Creo que le voy a matar al león El león F Y jugamos a la diabla Y lo matamos yo Y haciéndote uno jugamos, ¿Valshagor? Se pone a pegarme mucho la cara Nos curamos con la espada china Y tal Conmigo en favor No hay más Porque la jugada de limpiar El ángel El ángel No me gusta Me gusta Tenemos doble down Ahora podemos jugar doble removal No hay más No hay más No hay más El 4-4 ese lo tiene que eliminar ¿Vale? Eso le interesa a alguien ¿No? Malo Si me pone el artefacto del mismo turno Madre mía por uno Que grande Que grande Que grande A ver Donde he pegado Esto lo podemos hacer A ver Yo creo que podemos pegar aquí Esto donde yo quiera A ver si tengo que dejar esto vivo solo ¿Cómo que ahora nos seguimos en eso? Podemos pegar aquí Dos y tres También puedo limpiarla Es más fácil Sí Otro de daño No, bueno ahhh ahhh ganas a madrían La verdad es que este mazo se hace daño a sí mismo, pero también pica una de la hecha. Dejadme ver el jugador viva. Ahora le va a costar matarla a un 6-6. 6-6 es difícil de ver. Va a necesitar toda su potencia. Supongo que lo da. Va a necesitar este turno de alguna forma. 4-6 y 2-8. Falta daño para el letal. Me falta daño para el letal. Debo letalar sin de turno con la general oscura en mala evolución y ya está. Presupongo que no puede hacerme 8 desde la mano. Undimensional. Vale. Pues lo matamos. No es tan simple como pegar aquí con esto. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. El vídeo. Si el rival se conecta. Rival. ¿Dónde te ha sido? Ya. Ha ganado. Hemos ganado el Dimensional. Bueno. Pues si ha gustado el vídeo podéis darle a like. Como digo siempre, ¿no? Yo creo que no está. Está chulo el mazo de venganza. Pensé que me ibas a ir, pero ahora no va tan mal. Podéis suscribiros si queréis. Yo como siempre digo. Yo sigo subiendo vídeos casi todos los días con mazos diferentes. Y suerte en vuestro camino y viajaros. Nos vemos. Adiós.